Ahí, está en posición, la explicación es sencilla, esto no da ni quita agua, planifica tiempo de riego. El agua viene por aquí, aquí lo dice la flecha, sigue para allá, y tú estás rayando lo que tú quieras allá. Entonces, de esa agua que está pasando para allá, tú coges la que tú necesites en tiempo para que te llene este pomo, que puede ser desde 30 segundos hasta 24 horas. Bueno, tú lo planificaste 30 segundos, a los 30 segundos se llena este pomo de agua, y es lleno, pesa 20 gramos más que el contrapeso de los sujetas, va a ser esto. Y cerró la llave. Ahora, ¿en qué tiempo se vacía? Desde 3 minutos hasta 24 horas. Tú lo dices, cada 15 minutos que se vacíe, tú planifica para que se vacíe en 15 minutos, a los 15 minutos es vacío, más la pesa que lo aguante es 20 gramos menos que el contrapeso. Te va a volver a abrir la llave otro minuto. Al minuto, pesa 20 gramos más que el contrapeso, cerró. A los 15 minutos, pesa menos que el contrapeso, abrió. Y así, aquel lleva 14, 15 años trabajando. Y esto es proporcional en tiempo y espacio. Aquí está en 3 cuartos pulgadas porque es el sistema de riego que yo tengo, pero ya aquí en Cuba lo hay de 3 y 5 pulgadas trabajando. Es decir, puede hacerse de cualquier dimensión y funciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!